La de... Sí, ves, pues por otro lado... Es que había como una promesa de que si el día 12 de enero, que mi cumpleaños es el 13, si el 12 de enero a las 12 de la noche, él iba a aparecer en mi portal, y si no teníamos novio ninguno de los dos, pues seríamos novios a partir de mi cumpleaños. Eso era. Hola, soy una quirófaga. Un día bailando espontáneamente en casa, Paquita no es la vergüenza. Igual nos viene bien hasta bailar con Triana. Y si ella quiere hacerlo como está haciéndolo estos días, es que puede quedar súper chulo. Súper emotivo estar los tres ahí en medio de toda la gente que nos quiere, y Triana mirándonos, yo creo que puede quedar súper chulo. Pero los niños son una aventura, y a lo mejor ese día está en mil brazos de la familia y de amigos, y a lo mejor no quiere participar en eso. Hola, soy una quirófaga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!